Una mujer bonita, que puede y no se atreve, ojos carbón y nieve En la que el hambre y sueño me quita, y en la que necesita, un hombre totamundo como yo Que sintió amor profundo por ella al verla por vez primera Marisa leña linda, si escuchas mis canciones, no rompas corazones, ven que conmigo y no te asesquiva Déjame saber si es verdad que saben a café, tus labios rosados y a cariño tu abrazo fiel Ay manisa leña, si tú me quieres, dímelo y deja ya de ser Rompecorazones Amarizades con amor Una mujer bonita, que puede y no se atreve, ojos carbón y nieve En la que el hambre y sueño me quita, y en la que necesita, un hombre totamundo como yo Que sintió amor profundo por ella al verla por vez primera Marisa leña linda, si escuchas mis canciones, no rompas corazones, ven que conmigo y no te asesquiva Déjame saber si es verdad que saben a café, tus labios rosados y a cariño tu abrazo fiel Ay manisa leña, si tú me quieres, dímelo y deja ya de ser Rompecorazones Marisa leña linda, si escuchas mis canciones, no rompas corazones, ven que conmigo y no te asesquiva Déjame saber si es verdad que saben a café, tus labios rosados y a cariño tu abrazo fiel Ay manisa leña, si tú me quieres, dímelo y deja ya de ser Rompecorazones Marisa leña, si escuchas mis canciones, no rompas corazones, ven que conmigo y no te asesquiva Marisa leña, si escuchas mis canciones, no rompas corazones, ven que conmigo y no te asesquiva